Los diversos economistas sugirieron al gobierno optimizar el uso del presupuesto nacional para mantener la operatividad y también reestructurar la recién retirada propuesta de reforma fiscal a los fines de que por la vía del consenso el proyecto pueda ser retomado y aprobado para detener el endeudamiento. Nuestro compañero Samuel Guzmán con el informe. Para los economistas Antonio Siriaco y Henry Gebrard, más temprano que tarde el gobierno deberá retomar las discusiones de la reforma. Necesariamente entendemos nosotros que en algún momento, si no lo hacen este año, lo harán en el año 2025, someterá un nuevo proyecto, quizá más consensuado, ¿por qué? Para que organizando un mejor mecanismo de consulta social, de consulta ciudadana, se pueda llegar a una discusión buena de consensos básicos sobre todo el proceso de reformas. A juicio del presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, Samuel Sena, las discusiones de la reforma fiscal deben llevarse a un escenario que garantice el consenso. Se ha llevado al Consejo Económico y Social y que ahí tanto los gremios empresariales como los gremios sindicales laborales y la sociedad civil puedan presentar propuestas técnicas. Otros economistas como Jaeban Jóvenes de Cortiñas ven la optimización del presupuesto como alternativa idónea, incluso mejor que la reforma fiscal planteada. Como el déficit fiscal de ese presupuesto es de un 3% y como el déficit fiscal con la reforma también iba a ser de un 3%, el gobierno lo que tiene que hacer es ejecutar el presupuesto que ha presentado por ante el Congreso de la República para que la economía siga operando. Con el denominado proyecto de modernización fiscal, el gobierno buscaba incrementar sus recaudaciones en 122 mil millones de pesos al año. Samuel Guzmán, CDN. ¡Suscríbete al canal!